Golpi presenta el ambientazo mundialista En un mundial no puede faltar la belleza femenina y esa no es la excepción en este mundial Sudáfrica 2010 muchas mujeres vienen a los partidos pero se hará realmente porque les gusta el fútbol o vienen tal vez a ver a muchachos guapos Escuchemos las respuestas Mujeres, mujeres, benditas mujeres no importa la edad, el color, nacionalidad están presentes en el mundial pero, ¿por qué vienen al mundial? ¿por qué les gusta el fútbol? ¿les gusta ver chicos? ¿o les gusta la fiesta? Nos encanta el fútbol y estamos aquí para apoyar a Costa de Marfil y obvio, a Drogba somos fanáticas del Chelsea y nos vinimos a Sudáfrica porque queremos sentir la fiebre Otros vienen por sus jugadores ¿y cuál es el jugador que más les gusta de la selección brasileña? Caca Robinho Caca Caca Robinho Caca Con restricciones Bueno ¿Y has visto algún caballero ahí bonito, guapito, sin compromiso? No, no Un marido Aquí está el marido Apenas hablé de eso se viene inmediatamente aquí Pero lo que sí pudimos comprobar es que saben mover el balón Ojo a las jugadas con bola imaginaria No se gana pero se goza Porque aquí se hacen presentes las mujeres Como ven Todas les gusta el fútbol pero una que otra manera también se dan un taquito de ojo Ustedes continúen con más de la revista mundialista ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!